Nicaragua inaugura la primera planta de oxígeno medicinal, esta planta ubicada en el sector del hospital Antonio Lenín Fonseca, tendrá una capacidad de producción mensual de 13.440 tanques de oxígeno medicinal de 220 libras. El ministerio constituye un avance importante porque nosotros con esta planta vamos a tener la capacidad de generar aproximadamente 13.440 cilitros de oxígeno que van a servir para asegurar la atención a nuestra población en los diferentes hospitales del país. Esto requiere personal especializado en los componentes de ingeniería industrial o ingeniería electromecánica y técnicos que cogen ese ramo. Vamos a tener un espacio donde está el área administrativa que va a estar coordinando este proceso de producción pero también de entrega a las diferentes unidades de salud. Contamos con mil tanques nuevos que están aquí establecidos pero recordemos que nuestras unidades también tienen tanques y lo que se hace es reposición. Se entregan tanques llenos y ellos traen sus tanques pasillos en base a la necesidad para hacer ese ciclo de llenado nuevamente y poder abastecer de una mejor manera y adecuadamente a nuestras diferentes unidades de salud. ¿A nivel nacional? A nivel nacional realmente para nosotros esto es un éxito, es una planta de oxígeno medicinal que va a asegurar la cobertura del oxígeno que está en tanques. Lo que recuerda es que también tenemos otro sistema directo a través de cisternas pero este es para el movimiento de aquellas unidades de salud que requieren el oxígeno y que realmente ante otra situación similar como tuvimos con la COVID-19 va a garantizarnos la producción interna desde el Ministerio de Salud para abastecer las necesidades reportadas por las diferentes unidades de salud. Realmente consideramos que esto marca un hito en la historia del Ministerio de Salud, una prioridad establecida por nuestro buen gobierno de poder capacitarnos y tener los requerimientos necesarios para enfrentar emergencias. Y esta fue una línea establecida por el presidente y la compañera Rosario para asegurar que tuviéramos la capacidad de producir internamente entre el Ministerio de Salud la cantidad de oxígeno que se requería en tiempo de emergencia pero también abastecer en estos tiempos de paz que ya estamos con las enfermedades respiratorias y el COVID prácticamente epidemiológicamente estable. Tenemos muy pocos casos pero siempre hay enfermedades que requieren la presencia del oxígeno para garantizar la solución al tratamiento y la vida de las personas. Así es que esto es para nosotros muy importante, muy pocos o ningún país en Centroamérica tiene dentro del Ministerio de Salud una planta de esta magnitud. Normalmente se compran a otras empresas que nos abastecen pero que esto viene realmente a dar una respuesta interna y directa desde el Ministerio de Salud como prioridad de nuestro buen gobierno. De esta manera Nicaragua se convierte en el primer país de Centroamérica en el que el sistema público de salud cuenta con una planta de oxígeno medicinal. Para Noticias 12, Luisa Centeno.